Todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. La sociedad va más despacio que la voluntad de los individuos. Ahora, claro, siempre es como se supone que la importancia mayor de las mujeres. La actividad más importante es la de criar una familia. Siempre hay un poco de incompatibilidad. La obra de la poeta uruguaya, Ida Vitale, con el mayor reconocimiento al arte escrito. Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Tarretas. Siempre tiene esa carga, eso es verdad. Que la tarea de la casa es muy absorbente. Marido, hijos y de repente adora su trabajo, pero de alguna manera está acondicionado. Y acá al parecer hace también un poco de gracia que la mujer escriba, se lo facilita. Bueno, se supone que lo puede hacer en la casa, entonces las familias no se agitan tanto. Era más difícil que la mujer hiciera una carrera. Por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, creo que hay un predominio clarísimo femenino. Todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede llegar. Después la sociedad lo permite, eso es lo que no está tan claro. Cuando uno ve la historia de cada país, hay desequilibrios. Mientras no nos haya en el futuro.